La Universidad de Oxford inició ya las pruebas en humanos de la vacuna contra el COVID-19 que podría estar lista en agosto. En la carrera por encontrar una manera de combatir al virus que ha causado la pandemia mundial en la que vivimos desde hace varias semanas, los científicos han hecho avances importantes. La Universidad de Oxford prueba ya una vacuna contra el COVID-19 que podría estar lista en agosto, aunque el procedimiento para ponerla a disposición del público puede tardar unos meses más. El Instituto General de esa universidad británica se encuentra ya en la fase clínica, es decir, en la etapa de ensayos en humanos que se divide en tres etapas. En este primer periodo será aplicada a 510 voluntarios sanos entre 18 y 55 años. La segunda fase involucrará a personas de 55 a 70 años y la tercera se realizará en 5.000 voluntarios mayores de 18 años. Todos ellos serán monitoreados de cerca. Por ahora se conoce como CHADOT1 y los científicos afirman que pueden generar una fuerte respuesta inmune con solo una dosis. Según reportes de expertos, los investigadores involucrados en el proyecto aseguran que si todo sale bien, la vacuna será eficaz y las pruebas podrían completarse en agosto próximo, aunque los primeros resultados se verán tan pronto como a finales de mayo. A partir de ese momento, el siguiente paso sería realizar el proceso necesario para poner el fármaco a disposición del público en general. Afortunadamente no es la única opción de vacuna que se avista en el horizonte. Otros laboratorios como los estadounidenses, Innova Pharmaceutical y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en conjunto con Moderna, prueban también sus propios fármacos en humanos, además de que la OMS ha registrado al menos otras 67 en desarrollo. Vanessa Vázquez, Informativo New York.